... Yihadistas armados atacan e incendian Seminario Menor. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada informó... ...que en un seminario menor donde estudian 147 seminaristas... ...que reciben la formación de 7 profesores... ...fue atacado en la noche del 10 al 11 de febrero en Burkina Faso... ...por yihadistas armados. ACN indicó que se trata del Seminario Menor Senquisito de Bugui... ...ubicado en la diócesis de Fada en Gurma... ...en la zona este de Burkina Faso. El ataque contra el seminario africano comenzó a las 8 de la tarde hora local... ...del 10 de febrero... ...e involucró a unos 30 yihadistas armados... ...que llegaron en motocicletas. Si bien no hubo pérdidas humanas... ...se han dejado cuantiosos daños materiales... ...informó Ayuda a la Iglesia Necesitada. Los yihadistas prendieron fuego a dos dormitorios... ...un salón y un vehículo... ...además de robar otro de estos... ...también destruyeron un crucifijo... ...y exigieron a los presentes... ...que ya no querían ver más cruces... ...luego ordenaron a los seminaristas que se fueran. Los terroristas dijeron a los seminaristas que volverán... ...y que si encuentran a alguien lo matarán. Por esta razón... ...todos los seminaristas han ido a las casas de sus familias... ...donde se quedarán por lo menos durante una semana... ...para observar el desarrollo de este trágico evento. La gente del pueblo donde está el seminario también está asustada... ...y muchos han decidido emigrar. ACN pidió oraciones por todos los seminaristas... ...los formadores y la gente de Burkina Faso. Burkina Faso es escenario de ataques contra los católicos... ...en los últimos tiempos. En junio de 2021 los fieles pidieron oraciones... ...por las víctimas de un ataque armado... ...que dejó al menos 138 muertos... ...en la aldea de Solham... ...en la región del Sahel... ...la parte norte del país africano. En enero del mismo año el padre Rodríguez Anón... ...fue reportado desaparecido... ...y dos días después fue hallado sin vida... ...en la diócesis de Banfora. En mayo de 2019 un sacerdote y cinco laicos murieron... ...cuando unos desconocidos atacaron la iglesia... ...en Dablo, en la diócesis de Calla... ...donde estaban rezando. En julio de 2020 los obispos de Burkina Faso... ...expresaron su preocupación... ...por el aumento de la inseguridad... ...en el país de África Occidental... ...y señalaron que la situación es más preocupante que nunca. En su declaración los obispos señalaron... ...que la inseguridad es un desafío... ...que se debe enfrentar a toda costa... ...es un desafío para toda la nación... ...y debemos unir nuestras energías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!